Muy buenas a todos y bienvenidos a Mobile Gaming. Estamos en un nuevo vídeo y estamos en Duel Links, que hacía muchísimo tiempo que no grababa y la verdad es que me apetecía bastante. Básicamente, me he dado cuenta que no tenía ningún vídeo que hablara sobre el farmeo y me apetecía, me apetecía grabar uno y vamos a ello. Básicamente, para quien no lo sepa, en Duel Links, a diferencia de otros juegos de cartas, tenemos como dos entornos. Tenemos el PvE, o digamos, jugar contra el entorno, contra la IA, y tenemos el PvP, que es el jugador contra el jugador. En el caso de jugar contra la IA, el juego nos ofrece los duelistas estándar, que salen aquí en el mundo, y estos duelistas realmente, lo único que sirven es para ganar experiencia el personaje con el que jugamos. Y nos dan algo de oro, nos dan joyas, creo que también, y demás, y ya ves, y ya está. Entonces, estos son personajes que son carne de experiencia para jugarlos, con un deck que medio se desempeñe correctamente para jugarlo en auto y ya está. Incluso, si se pierden los duelos, tampoco pasa nada. Sencillamente, jugar y punto. Pero, existen otro tipo de duelistas, que ahora mismo estoy mirando y veo que ahora mismo no tengo ninguno, es que son los duelistas legendarios. Los duelistas legendarios son unos que aparecen, solo suelen ser los personajes de la película y están con un color azul oscuro. La diferencia de los duelistas legendarios con los duelistas estándar es que los duelistas legendarios incorporan un pool de cartas que nos pueden dar como recompensa cuando nos enfrentamos a ellos, según nuestra puntuación. Entonces, si nosotros nos enfrentamos a Alexis, básicamente, dependiendo de los puntos que hagamos, nos va a soltar una serie de cofres y cuantos más cofres nos suelten, más probabilidades hay de que en esos cofres haya cartas de este pool de cartas que tenemos aquí. Si nos enfrentamos a Alexis en nivel 10 es muy fácil, pero hay mucha morralla que mete aquí y si nos metemos a nivel 40, tampoco es que sea extremadamente complicado, pero obviamente el pool de cartas se reduce a bastante menos, como podéis observar. También nos cuesta más caro en llaves, aunque bueno, las llaves te hartas a tenerlas, básicamente. Entonces, como veis, de hecho tengo llaves grises, tengo 73.000. Entonces, la cuestión está en que históricamente, como dan un cofre por cada 1.000 puntos que hagamos, la victoria son X puntos, la victoria rápida X puntos, si hemos hecho invocaciones de cierto tipo tal, si hemos jugado mágicas, si hemos jugado cartas brillantes, etc. Eso da una serie de puntos y la idea es hacer 9.000 y pico puntos o más para poder conseguir que las recompensas sean 8 cofres, que es el máximo, y que obviamente ampliar las posibilidades de que sea una carta o varias cartas las que salgan en esos cofres. Entonces, como digo, históricamente en el portal se usaban decks que se llaman de farmeo, que son decks que están destinados a maximizar la puntuación para enfrentarnos a los duelistas. Básicamente, al fin y al cabo, estos duelistas legendarios son duelistas llevados por la IA, con un comportamiento más o menos predecible y con un deck que ya sabemos que va a llevar. Entonces, podemos adaptarnos a ello y cada vez que juguemos, como digo, jugar de una manera muy específica para maximizar a máximo los puntos, valga redundancia. Luego, Konami metió el tema de la recompensa por 1x2 y por 3. Esto lo que hace es multiplicar la entrada, pero a la misma vez multiplicar las recompensas y la experiencia. Entonces, esto es cierto que está bien porque ya no hace falta jugar en el portal con lo que viene a ser decks de farmeo, ya no hace falta hacer 10.000 puntos. Hombre, sí, si queréis hacerlo así, os cuesta menos llaves, pero también es menos experiencia y vais a tener que hacerlo más veces. Esto ya entra en el gusto de cada uno. Si no tenéis mucho tiempo, pues lo suyo es hacerlo por 3, que al fin y al cabo, las llaves, como digo, acaban sobrando por todos lados. Entonces, una vez que metieron esto, como multiplica por 3 y multiplica también la puntuación, pues ya con hacer 3 o 4.000 puntos ya es suficiente porque como multiplicar por 3 el resultado, ya vamos a obtener como los 8 cofres necesarios. Pero existen situaciones, como pueden ser los eventos, donde el personaje que nos sale legendario no está en el portal, sino nos aparece aquí en el mundo. Entonces, a esos personajes no le podemos hacer por 3, como puede ser la Dorista Desconocida. Esto es un error tipográfico. Ya que la Dorista Desconocida, como está aquí en el mundo, no le podemos hacer por 3, por lo tanto aquí sí que interesa hacerle el máximo punto, la máxima cantidad de puntos posible. Aquí sí que interesa jugar con un deck de farmeo. En este caso, por ejemplo, para jugar con la Dorista Desconocida, lo que hacemos es un deck básico. El deck, digamos, más conocido de farmeo, digamos, sería el de Dark Paladin, perdón, o Paladin Oscuro. Y normalmente suele ser, básicamente, la idea es meter monstruos muy grandes en el campo que van a hacer que la IA directamente se ponga en modo defensivo y no haga nada, no nos ataque. Entonces, van a ir pasando los turnos, van a ir pasando los turnos y nosotros vamos a ir robando, vamos a ir robando, en este caso con ciertas cartas que nos ayuden a hacer más rápido ese motor de robo. Y acabar en la mano con los dos ataques unidos, con el pasaje secreto y con el vasallo de cuidador de tumbas, junto con dos monstruos grandes en el campo. Una vez que ya tenemos el vasallo en los ataques unidos y el pasaje secreto en mano, lo que hacemos es, justo ya en el último turno, ya cuando vamos a atacar, lo que hacemos es bajar el vasallo, le jugamos el pasaje secreto que le va a permitir que pueda atacar directamente a cabeza, pasando la defensa que pueda tener el jugador, y además le vamos a jugar los dos ataques unidos, que lo que va a hacer va a ser sumarle los ataques de los otros dos monstruos que tenemos en el campo. Es decir, normalmente vamos a tener dos monstruos grandes en el campo y vamos a tener un hueco preparado, sencillamente, hasta que tengamos nuestra mano preparada. Perdón, en este caso este deck es básicamente una modificación del deck estándar de Paladín Oscuro, con la diferencia de que aquí, cuando nos enfrentamos a la duelista desconocida, tiene una regla especial y es que nos podemos enfrentar a ella con monstruos de alto coste de nivel y el sacrificio ya no es necesario. Por lo tanto, este deck es parecido, solo que lo que tenemos son muchísimos monstruos muy gordos, sencillamente, para aguantar. Tenemos un par de canadias para, sencillamente, poder aguantar los embistes de si nos juega algo. Y luego, por otro lado, es ir haciendo tiempo hasta que obtenemos lo que necesitamos. Y para ello, sencillamente, vais a ver un poco cómo se hace. Vamos a aprovechar que tenemos a la duelista aquí y vamos a enfrentarnos a ella. Obviamente, para hacer un farmeo se tiene que jugar en manual, no se puede jugar en automático, ya que nos interesa esperarnos. Porque, por ejemplo, si nosotros hacemos nuestro ataque final cuando al oponente le quedan dos cartas o tres, creo que eran tres, o menos, eso incrementa la puntuación. Entonces, eso también es importante. Bien, como veis, bueno, juega turno uno, juega esto, como veis ya, en turno uno ya nos ha bajado. Nosotros, básicamente, jugamos Jarra de la Codicia y vamos a empezar jugando una tejedora de alas. Se me había olvidado que, en este caso, como juega esta mágica de campo, que incrementa el ataque de luz, yo todos los monstruos que he puesto son de luz. Por lo tanto, a mí me gusta empezar jugando con las que tienen menos ataque para que vaya encargándose de limpiar la sel, ¿vale? Seriamente, vamos a terminar nuestro turno. Vamos a jugar otra, vamos a jugar la Codicia, que nos venga carta a mano. Bueno, ya tenemos un ataque unido, aunque todavía nos queda un poquito, obviamente. Bueno, aquí, obviamente, he tenido el fallo, pero bueno, no pasa nada. No había caído, hemos tenido el pequeñito fallo de que, claro, no contaba con que fuera a bajar otra. Estoy aquí grabando y no estaba prestado atención. La cuestión, ya bajamos esa, vamos a empezar a limpiar un poquito de mesa y vamos a ir pasando turno, sencillamente. Vamos a quitarnos esto. Nos juega el Meteoro, que básicamente lo que hace es que nos va a eliminar el monstruo. Nosotros el Canadá y no lo vamos a guardar para el segundo ataque. Y le jugamos el Canadá, aunque el Canadá tenemos que jugarlo en otra situación, pero bueno, tenemos otro. Bueno, bajamos otro dragón. Vamos a quitarnos esta de en medio. Y pasamos turno. ¿Veis? Él ya empieza a ponerse en defensa. Vamos a bajar un fragmento. Vamos a bajar otro dragón. Bueno, ya tenemos dos monstruos en mesa. Vamos a quitarnos esta de en medio. Ya tenemos dos monstruos en mesa. Y ya más o menos estamos bien. ¿De acuerdo? Ya lo único que tenemos que hacer es ir pasando los turnos hasta que, obviamente sin matarla, hasta que tengamos la mano que nos interesa. Bueno, ya se nos activa. Vale, perfecto. Obtenemos otro fragmento. Lo bajamos. Activamos el que se acaba de llenar. Robamos las dos cartas. Ya tenemos el vasallo en mano. Y, pues sencillamente, seguimos limpiando y seguimos jugando. Vamos a robar. Nos dejamos otro canadie aquí preparado por si nos juega la carta que es como la del Riyoku, que nos puede meter un buen pepino. De momento seguimos. Ya podemos jugar esta. Bien, ya tenemos el pasaje. Tenemos un ataque unido. Tenemos el vasallo. Y nos falta un ataque unido más. Vamos a bajar otra jarra. Vamos a atacar aquí. Si al principio, en vez de haber jugado... Vamos a quitar nuestra de en medio. Si al principio, en vez de haber jugado la que he jugado, hubiera jugado una más fuerte, podría haberme cargado la que nos ha atacado y no hubiéramos perdido la vida que hemos perdido. Pero bueno. Vale, nada. Podemos seguir tranquilamente. Nos quitamos ahora, pues, esta misma. No, esta no. Nos quitamos a la tejedora, que tiene menos ataque. Y nos tenemos que quitar otra. Pues nos vamos a quitar... Vamos a quitar este dragón, que va a mencionar el ataque. Bien. Bueno, ya tenemos los dos ataques unidos. ¿Vale? Y vamos a atacar en el siguiente turno, porque la verdad es que nos estamos quedando sin cartas. Y ya, pues, nos podemos quitar un dragón, por ejemplo. Bien. Pues ahora es muy sencillo. Ahora, como he explicado antes, bajamos el vasallo. Le jugamos el pasaje, que permite que un monstruo de menos de mil de ataque, ataque directamente a cabeza. Y ahora lo que hacemos es jugarle un ataque unido, que va a sumarle el ataque en la fase de batalla de estas dos. Le jugamos otro ataque unido, para que esta quede. Y ahora, en la fase de batalla, pues, este se convierte en super mazapán. Y ya podemos atacar directamente, hacerle 14.500 puntos de daño y ganar el duelo. Esto ahora, obviamente, lo que conseguimos es lo que vais a ver a continuación. Bueno, aparte de la experiencia, tenemos la remontada de 2.500 puntos, hemos llegado al límite, 500, refractiva 200 puntos, brillante jugada 300, más de 10.000, son 3.000 puntos, hemos destruido más de 10 monstruos, hemos activado mágica, hemos jugado trampa, y todo eso nos ha dado 7.000 puntos. Obviamente, podríamos haberlo hecho mejor, sinceramente. Pero bueno, 7.000 puntos tampoco está tan mal. Podríamos haber hecho, tenemos que haber hecho unos 1.000 puntos más. Quizás, pues, si tuviera más refractiva, si tuviera más... Porque esto es lo que no recuerdo. Si jugar más cartas refractivas, si esto es taquea. Eso es lo que ahora mismo yo no me acuerdo. Pero bueno, la cuestión es, sencillamente, es para que veáis la idea. Ahora ya la duelista ya no está, entonces ya nos tenemos que esperar a que vuelva a aparecer para poder enfrentarnos a ella de nuevo y poder jugarle el deck de farmeo. Como digo, esa es la diferencia entre un duelista legendario que está en el portal y un duelista legendario de los que salen, por ejemplo, de evento. Aquí, como digo, nos interesa hacer 7, 8 o 9.000 puntos, mientras que cuando es en el portal, como digo, con hacerle 4.000 y con un por 3, realmente nos sobraría. Ya no es tan importante como era antes. Así que yo creo que con esto, más o menos, yo creo que podemos dejar este pequeño vídeo de deck de farmeo. Espero que más o menos hayáis hecho una idea. Insisto, no me he calentado mucho la cabeza. Pregunté a nuestro grupo de Telegram y directamente por si había algo especial que hacer y me dijeron, básicamente, es el deck de Dark Paladin. Así que, pues, monté esto y da unos 7.000 puntos. Muy probablemente es mejorable, pero la finalidad no era enseñar este deck en sí, sino que veréis más o menos cómo es la mecánica del farmeo, básicamente, en Duel Links. Así que, pues, espero que os haya quedado claro. Espero que lo hayáis entendido. Espero que os haya gustado. Espero que le deis al me gusta. Espero que os suscribáis si no estéis suscritos. Y espero que nos veamos en el próximo vídeo. Así que, un saludo.